Bueno, hola chicos. ¿Qué? ¿Nos estáis de menos? Seguro que no tanto como nosotros a vosotros, porque creo que para todos está ese resto muy largo. Os teníamos un poquito abandonados desde el Departamento de Educación Física, no quiere decir que os hubiéramos olvidado, simplemente que este periodo de adaptación, de tener que estar en casa y viendo la manera de comunicarnos con vosotros, pues iba a ser un poco más centrada en las materias más densas, digamos, en las que los tutores y las tutores están haciendo un trabajo impresionante y elaborando todo tipo de materiales para poder comunicarse con vosotros y que la estancia en casa, dentro de la parte educativa, sea lo más factible posible para ser realizada. Está siendo complicado, lo sabemos, pero sabemos también que estoy poniendo mucho esfuerzo y mucho interés y que lo estoy haciendo muy bien. Así que desde aquí os mandamos muchas, muchas, muchas felicidades y os mandamos mucho año para seguir como estamos haciendo. ¿Vale? Ahora bien, nuestra parte, la parte deportiva, la parte de la actividad física, aunque estemos encerrados en cuatro paredes y haya poco espacio, hay que intentar hacer cosas, ¿vale? Y siempre es importante que el cuerpo no pierda toda esa capacidad muscular que tiene. Si nos quedamos encerrados, lógicamente no vamos a poder desplazarnos como hacíamos en una pista o en un patio, pero podemos movernos en espacios reducidos y ejercitarnos, tanto a nivel de flexibilidad porque estamos perdiendo mucha elongación muscular, ya que estamos siempre sentados, sin movernos mucho, sin desplazarnos, sin hacer movimientos amplios y nuestra musculatura va a verse afectada, ¿vale? Entonces, muy importante que cada día dediquemos, incluso un par de veces al día, nunca está de más, unos estiramientos musculares. Sabéis que podemos ordenar los estiramientos musculares, como hacemos en las clases, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, siguiendo un poquito un orden, ¿vale? Si os acordáis, yo luego de todas maneras os voy a poner un vídeo con el estiramiento que siempre hacemos, ¿vale? Y el vídeo podemos todos los días ponernoslo y hacer cinco minutitos de estiramientos que nos vendrán muy bien para todos los músculos. Por otro lado, también podemos hacer ejercicios en el sitio. ¿Cómo? Pues podemos ponernos música, que es muy motivante, y hacer todo tipo de ejercicios que puedan hacer que a nivel cardiopulmonar podamos activarnos, ¿vale? Aunque sea en el sitio, puedo correr en el sitio, correr en el sitio, ¿vale? Puedo saltar, ¿vale? Puedo hacer mini saltos, ¿de acuerdo? En el suelo puedo hacer flexiones, puedo hacer cantidad de cosas, y todo eso va a hacer que de repente me acelere, que mi corazón lata más rápido, que se bombe más sangre a los músculos, que los músculos se ejerciten, y eso ya hará que el estar este tiempo encerrados no signifique que ni mi cuerpo ha dejado de trabajar, ¿vale? Bien, voy a intentar próximamente ir subiendo vídeos y haciendo que cada día podamos hacer alguna cosita en casa. Y mis compañeros, seguro que también os mandan algo, y entre todos podemos activarnos, y bueno, no olvidemos también que hay cantidad de juegos que se están viendo por todas las redes sociales que podéis utilizar, que incluso luego os pondremos algún enlace, y veréis como en casa también mi cuerpo puede trabajar. Así que, un beso muy grande, y vamos, Severo Ochoa, ¡vamos!